Cua cua, cua cua, cua cua Yo soy el pato negro La yo soy Marianita, ja 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 Yo no soy una pajarita, aquí con el pato negro Yo soy el pato negro, yo soy el pato negro Yo soy el pato, yo soy el pato Yo soy el pato negro, yo soy el pato negro Yo soy el pato negro Yo soy el pato, yo soy el pato negro Dilo la yo fue Ay, vine aquí con el pato negro A rapearles y a gozar Con este rap que les va a malandear A todos les va a gustar, les va a encantar Porque yo soy la, yo soy Marianita y aquí tú no vas a mandar Yo soy la mejor, la rapera que está mandando todo esto Junto con el pato negro vamos a ser los mejores Cantando canciones de rap Vamos a ser los mejores maricones Vamos a ser los mejores maricones Vamos a ser los mejores maricones Mejores maricones sin autotunes Vamos a mandar, dilo pato negro, dilo pato negro Sin autotunes vamos a mandar Dilo pato negro, dilo pato negro Yo soy el pato negro Yo soy el pato negro Yo soy el pato, yo soy el pato, yo soy el pato negro Yo soy el pato negro, yo soy el pato negro Yo soy el pato, yo soy el pato, yo soy el pato negro Y no es la pajarín Y no es una pájara Ni una pajarita Es el pato negro Junto con la Joshua Si, yo junto con el pato negro Vamos a mandar, vamos a mandar en Youtube Te vamos a mandar, te vamos a mandar a callar A callar Te vamos a mandar a callar Te vamos a mandar a callar Así que cállate ya Cállate ya, cállate ya, cállate ya Cállate ya, que vamos a venir a mandar Cállate ya, cállate ya, cállate ya Cállate ya, cállate ya, cállate ya Dile a pato negro Yo soy el pato negro Cállate ya, 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 cállate ya.